Un pueblo libre con capacidad de decisión y con capacidad de pensamiento crítico necesita la ciencia en su base para poder desarrollar todo esto. Los recortes lo que van a ocasionar es que vamos a ser un pueblo más ignorante, más inculto y frenado con respecto a todos los demás. Gracias por ver el video.